Perdónen todos mis amigos, si todavía estoy llorando por ti Pero fue la última vez que te vi, me sacaste el cariño del olvido Ay, quería vivir solo siempre contigo, pero ese fue el error que cometí Sin mal pagar, ya que el amor divido, si por fuera estoy vivo, por dentro de morir Ahora por mis penas corre el rencor, ya la sangre no es lo que me mantiene vivo Por culpa de una hembra siento dolor, ya estoy galantín y corazón fallecido Ya muerta está mi alma, muerto mi corazón, si llorar pide calma Este inmenso dolor, y es una lástima que todavía te amará Si para ti yo no era más que un grave error Ya muerta está mi alma, muerto mi corazón, por destrozar un cariño tan oscuro Mereces lo que vas a recibir, y que te consejé que te lo haces mí Fueron cosas que en el pasado hubo Ay, narita, vine a ser al lado tuyo, pero como siempre por aquí Si me hubiera dicho que no me amabas, ahorraba apuñaladas, ya llegabas de mí Yo sé que en el fondo me amas mi amor, ese otro cabrillo que tiene se ha cegado Que estaré pagando, y dime señor, no comprendo este destino que me ha tocado Si te miro me muero, si yo no pienso en ti Este castigo espero ahí poder sacar de mí Si esa mujer que se va sin ser echado, vuelve sin ser invitado, y así volverás a mí Hasta aquí, perro Esta vez te me muero, y dígame Y esta mujer que el que se va sin ser echado, vuelve sin ser invitado, y así volverás a mí